Los trámites ante el registro civil de Veracruz no encarecieron, solo se actualizaron conforme a la unidad de medida y actualización, señaló el director del recinto, Ricardo Toache Abreu. Dijo que al menos este año permanecerán igual, pues las condiciones económicas no son adecuadas para encarecer el servicio. No hay incrementos y el ayuntamiento no tiene intenciones de incrementar los precios en lo que resta de la administración. Todos los trámites se quedarán totalmente igual de aquí a diciembre. Por otro lado rechazó que se haya notado un repunte en el número de asentamientos, sin embargo recordó que se está trabajando por citas y estas pueden tramitarse a través de la página del ayuntamiento de Veracruz. La verdad es que la estadística no la tenemos como ayuntamiento, la maneja de gobierno del estado, no olvidemos que hay un oficial estatal que es el que lleva lo legal, pero el trámite, les recuerdo, es gratuito, entonces no hay ningún problema, de nacimiento no se les cobra nada. ¿Haces la cita? No, exactamente, es un trámite legal donde tienen que firmar los padres, tomar la huella y eso, pero al final se concluye el día y hora que te toca, pasas directo sin hacer ninguna fila, no esperas nada. Los únicos trámites que se pueden hacer en línea son nacimientos y exhumaciones, los demás son meramente presenciales ante los requisitos que conllevan. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias. Gracias. Gracias.